¡Suscríbete al canal! El jueves comenzaron a arrestar a colaboradores en diferentes partes del país, entre estos la coordinadora de la oficina del opositor, una colaboradora de su organización y además a uno de los abogados de la organización que recibió una orden para salir del país. Hasta el momento sigue en pie el llamado para salir a protestar el día sábado, pese a las advertencias del Kremlin, la Fiscalía Nacional y el Ministerio del Interior. Luego de haber sido postergado, el carnaval de Río de Janeiro fue cancelado por segundo año consecutivo a causa de la pandemia. El alcalde de la ciudad, Eduardo Paez, informó a través de su cuenta de Twitter que pese a los beneficios económicos y culturales que trae el festival, no tenía sentido llevar a cabo la celebración en julio como estaba pensado. Esto ya que la segunda ola de infecciones por coronavirus ha cobrado fuerza en el gigante sudamericano y los suministros de vacunas siguen siendo escasos. Sin embargo, Paez espera que para el 2022 la mayoría de la población esté vacunada contra el COVID-19, tanto los protagonistas del carnaval como los turistas que lleguen a la ciudad, para poder disfrutar por fin una de las fiestas más famosas del mundo. Pese a los fuertes rumores publicados por el diario británico The Times sobre la cancelación de los Juegos Olímpicos, Japón insistió en la realización del evento deportivo. A pesar de la gravedad de la situación de la pandemia en el país y el resto del mundo, las autoridades argumentaron que están haciendo todo lo posible para controlarla junto a la toma de medidas necesarias para su celebración. Un sondeo de hace un mes reveló que el 80% de los japoneses se opone a la celebración de los Juegos en 2021, con el 35% favorable a la cancelación y un 45% pidiendo un nuevo aplazamiento. Incluso deportistas han criticado la medida, como el británico Matthew Pisen, ex campeón olímpico de remo, que consideró ridículo celebrar los Juegos e instó a un aplazamiento para el año 2024. Familiares de los fallecidos en el accidente aéreo de Indonesia rindieron un último homenaje de respeto a sus seres queridos. Los miembros de la familia fueron llevados por un barco de la Armada a la costa de la capital de Indonesia, el lugar donde ocurrió el terrible accidente que terminó con la vida de 62 personas. Las autoridades del país anunciaron el jueves que la búsqueda de las víctimas del accidente ya había llegado a su fin. Sin embargo, continuarán con la indagación de la grabadora de voz de la cabina para intentar obtener mayor información sobre los hechos ocurridos durante el vuelo. En tanto, el ministro de Transportes del país anunció que la aerolínea Siribuyaga Air compensará a las familias afectadas con 1,25 mil millones de rupias indonesias, lo que equivale a unos 89 mil dólares. Colombia alcanzó este jueves el umbral de 50 mil muertes por COVID-19 en 10 meses y medio de pandemia. Los contagios se acercan a los 2 millones. En el último reporte emitido por el Ministerio de Salud de ese país se consignó 395 nuevos fallecimientos, por lo que Colombia alcanzó 50 mil 187 decesos desde el 6 de marzo, fecha en que se dio a conocer el primer caso. Actualmente el país atraviesa la segunda ola de contagios y tiene al brote del colapso, al borde del colapso, perdón, los hospitales. El crecimiento del número de infecciones registrado tras las fiestas de fin de año ha llevado a la imposición de restricciones a la movilidad en una docena de departamentos que superan el 70% de ocupación de unidades de cuidados intensivos. Es por esto que los alcaldes de las principales ciudades ordenaron este fin de semana un confinamiento estricto por tercera semana consecutiva. De acuerdo con las cifras oficiales, Colombia es el cuarto país con más contagios por millón de habitantes en América Latina y el Caribe y el sexto en cuanto a fallecidos. Alemania supera los 50 mil muertos por coronavirus pese al confinamiento establecido hace un mes. Un lamentable panorama es el que se vive en el país luego de registrarse durante las últimas 24 horas 17.862 nuevos contagios y 859 muertes por COVID-19, en donde el número total de infecciones comprobadas por la enfermedad superó, bien digo, los 2,1 millones desde el inicio de la pandemia. La jefa del gobierno alemán, la canciller Angela Merkel, describió las cifras de muertos de coronavirus como terribles. Además anunció esta semana que los ciudadanos deberán comenzar a utilizar una mascarilla quirúrgica en espacios públicos y se acordó también extender el teletrabajo. Medidas y restricciones que se van a mantener hasta el 14 de febrero. Hasta el momento 1,5 millones de personas ya recibieron la primera de las dos dosis de vacuna contra el coronavirus en Alemania. Y se espera que para fines de septiembre se haya ofrecido una vacuna contra el coronavirus a toda la población.